Música Distintos profesionales de muchas regiones del país han participado del último congreso de Apercid. Nosotros no podíamos faltar y este es el reflejo de nuestro trabajo. Música Bueno Matías, la empresa presente en un evento donde podríamos decir que es el evento del año y el evento de la tecnología en la República Argentina, ¿no? Tal cual sin duda, además Biosel y Semillas es una empresa que está muy fuertemente asociada a Apercid, fundada ya por el 2001 por 28 productores asociados a esta institución, así que para nosotros nos sentimos en casa, también apoyamos este evento y muy contentos de estar acá presentando nuestros nuevos materiales fundamentalmente en soja. Hagamos un repaso de cómo nace la empresa, sabemos que en Rosario, en la provincia de Santa Fe, pero ¿cuál es el alcance por estos días en el mercado argentino? Muy bien, la empresa, como decís bien, o como te comenté antes, nace de un núcleo de productores, que eso marca mucho nuestra filosofía de trabajo, generando productos con una gran fortaleza en trigo, en soja, en maíz, lo mismo, los tres cultivos más importantes de Argentina, hoy también incursionando en alfalfa y tenemos también sorgos y girasol en nuestra paleta, y arrancando una empresa que, como decía, fundó con Bioseres en el 2001, en el 2009 Bioseres Semillas, primero con trigo y después con la paleta de productos que mencioné, y hoy por hoy haciendo también actividades a nivel comercial, a nivel regional, con una creciente actividad a nivel regional, y una empresa que, por ejemplo, este año estamos saliendo con nuevas variedades de soja en los grupos 4 y 5 cortos, los grupos claves para lo que es Argentina, de las que tuvieron un excelente desempeño en la Revolución Nacional, o sea, con una continua renovación e inversión en esta actividad de desarrollo de semillas, que es una de las actividades que tiene el grupo Bioseres. Hablemos y contémosle al productor de Argentina sobre la regalía extendida. Sí, la regalía extendida es una parte muy importante del negocio y que nos permite a Bioseres Semillas y a otras empresas semilleras poder mantener la inversión y que le permite al productor seguir sembrando esa semilla, estar en un marco de legalidad y nos permite a las empresas poder reinvertir para continuar mejorando la genética, sacando nuevos productos que nos permitan, como país, competir en el mundo. Es una herramienta fundamental hoy para el negocio y es una herramienta que el productor tiene que entender que es lo que nos permite a nosotros seguir invirtiendo y seguir desarrollando nuevas cosas que beneficien al total de la sociedad. Matías, muy amable por el tiempo y lo que quieras agregar. Nuevamente, que es una empresa única en el mercado argentino, invito a los técnicos y a los productores a revisar, por ejemplo, los resultados de la red de evaluación de cultivares de soja, donde los materiales Bioseres tuvieron un excelente desempeño, que son un reflejo de esta inversión que viene haciendo la empresa, sustentada por los accionistas de la empresa y también, como me comentaste o como discutimos anteriormente, el tema de la realidad extendida es fundamental para poder seguir trayendo nuevos productos que benefician al total de la sociedad. Siempre cuando uno llega o piensa en Aprecid, piensa en innovación, piensa en futuro. ¿Qué encontraron como diferencial a años anteriores? Mirá, siempre digo que es uno de los ámbitos que elegimos los asesores, justamente, como decimos, para capacitarnos. Es un lugar donde se convoca muchísima información, muchísimo laburo y con un profesionalismo importante. Sin duda lo distinto este año es, si se quiere, el contexto. Venimos contando en varias oportunidades que el contexto es muy difícil para nuestros productores, que son en definitiva la esencia de todo esto. Pero también digo que, como se lo transmití a ellos hace poquito, creo que son uno de esos años donde es más importante ser muy finito con las decisiones. Entonces, el trabajo nuestro de asesorarlos bien, de afinar todos los detalles, de estar en cada uno de los puntos para que no se escape nada, hacia la nueva campaña que va a ser sin duda muy difícil, creo que es muy importante. Concretamente en el Congreso, lo que estoy viendo es un poco profundización de las problemáticas que venimos contando. Bueno, sin duda todo lo que es el manejo del agua está muy abarcado hoy en el Congreso. El problema de las napas, ante un pronóstico nuevamente de muchas lluvias, he estado participando en lo que es el simposio de fertilidad y nutrición de cultivos, siempre un tema sobresaliente y de especialistas de varios países del mundo que vienen a contarnos acá sus experiencias. Y vienen también a llevarse lo que nosotros les transmitimos. abarcó muchísimo, está abarcando muchísimo lo que es el programa del Congreso, todo lo que es el tema de malezas, como venimos charlando. Y decirte que alrededor del 90% de las empresas que veo hoy exponiendo tienen que ver con la situación de malezas. Un gran problema que tenemos, un desafío ya, ya, esto es desde mañana si se quiere, en nuestros campos. Y nombrarte como punto destacado a otros congresos, la parte política, que obviamente, si bien no nos gusta mucho, al menos en lo personal, profundizar en el tema, sin duda los candidatos están acá porque es una necesidad que vean, que escuchen lo que tenemos para decirles, que se lleven de este lugar las principales necesidades inmediatas que tenemos el sector hoy por hoy. Y nos vamos, esto ha sido todo por hoy, gracias por habernos acompañado una vez más. Hasta la semana que viene, que haya buena sombra y agua fresca para todos. ¡Suscríbete al canal!